Hola cáncer, hoy es jueves 5 de octubre de 2017 y en este inicio de mes, que hemos empezado hace unos días, todo puede suceder. Una cita muy prometedora se traduce en un evento feliz, algo interesante aparece en tu vida. Te sentirás impulsado o impulsada a hacer algo atrevido en tu intimidad por la influencia del planeta Venus, que es el planeta del amor. Atiende tus corazonadas y pon a funcionar esos mecanismos que sabes utilizar para encender la chispa de la sexualidad en tu pareja. No dejes que el tedio mate o apague la espontaneidad que debe existir en cada relación. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud separa un dinero para ti. No compres productos que sean baratos simplemente por lo que te hayan dicho. Es preferible hacer una buena inversión en alimentos sanos, aunque sean un poco más caros que llenarte de calorías y grasas. Con la salud y el bienestar no se juega ni se escatima. En el trabajo, si dejas que el amor interfiera con los negocios, podrías verte envuelto o envuelta en un problema laboral. Separa tus intereses románticos de tu vida laboral y no emplees tu tiempo utilizando el teléfono o la computadora de tu empresa para cuestiones románticas, ya que no te conviene. Mantén ambas cosas bien delimitadas. Acuérdate de que a ti te encanta hablar, pero ahora con mercurio retrogrado debes ser muy prudente. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 2, el 13 y el 31. Juégalos hoy, porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora, en el amor, hoy jueves es un día para ir preparando todo lo que deseas hacer el próximo fin de semana, que comienza justamente mañana. Es la hora de vivir intensamente y prepararte para lo que será un fin de semana fantástico, fabuloso y repleto de amor. Tanto si tienes pareja como si no, porque si no la tienes, proponle a esa persona especial que hagáis algo diferente, distinto y que os sorprenda a los dos. El amor se crea desde el la base y no desde la expectativa. Hasta mañana, cáncer. Disfruta de tu día.